A esta presentación de encuentro de mayores del próximo sábado día 22 en la Plaza de Antigua a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la verdad es que la apuesta es como hemos llevado hasta ahora el Ayuntamiento de Antigua siempre la apuesta a través de servicios sociales con el Centro de Mayores de Antigua pues hemos decidido a través de las asociaciones tanto por Juan José como Inma Marrero pues vinieron y me planteó la oportunidad de tener un encuentro de mayores en la Plaza de Antigua de todos los mayores de la isla, una iniciativa que también llevábamos nosotros pensando desde hace tiempo y nos pusimos en marcha y ya pues es una realidad que el próximo día 22 pues nos podamos encontrar aquí con todos los mayores de la isla de Bordaventura para el primer encuentro, yo creo que esta es la primera vez, se tiene que repetir todos los años porque como siempre he dicho, los mayores es una de las apuestas que hemos hecho desde el principio y seguiremos haciendo y creo que ellos pues tienen que tener su día donde se encuentren todos los mayores de la isla de Bordaventura y se pasen un día agradable donde van a ver pues de toda clase de espectáculos donde van a ver talleres, donde van a ver también obras de teatro todo por ellos, donde van a tocar, donde van a tener una verbena, una comida a mediodía donde van a estar todos pues juntos y compartir todo y como yo digo, el día de los mayores por lo tanto la plaza de Antigua como siempre volvemos a hacer otro evento en la plaza de Antigua y darle las gracias pues también a estas asociaciones a todos los que han participado para que el próximo sábado todo salga como tiene que salir invitar a los mayores de la isla de Bordaventura y a la asociación de mayores de Antigua por supuesto que también colaboran en esto a participar el próximo sábado y venir a Antigua y disfrutar La mayor pretensión ha sido que sea un encuentro de personas mayores porque creo que las personas mayores se merecen tener un protagonismo en nuestra sociedad y después de esta terrible pandemia que hemos sufrido que no me gusta ni estarla nombrando creo que es una posibilidad para que ellos se vean tengan un momento de ocio sobre todo y que sean protagonistas por una vez y que ellos se sientan felices para eso hemos trabajado estas asociaciones la mía particularmente ha trabajado con mucho corazón para que esas personas tengan el protagonismo en este centro porque este es el centro de la isla porque Antigua ha demostrado en muchas ocasiones que tiene herramientas suficientes para hacer un evento de esta magnitud porque para eso cuando hacen las ferias y el único objetivo de mi asociación por lo menos es trabajar con corazón como ha sido siempre la Asociación Cultural Acaicate y que los mayores tengan el lugar que se merece y que ellos aporten a nuestra sociedad a nuestra juventud todos los recursos toda la sabiduría que ellos tienen para nosotros seguir en el camino como ustedes saben nosotros nos dedicamos a hacer actividades lúdicas sociales y entonces en esta ocasión tenemos el gusto de participar aquí junto con la Asociación Acaicate el Ayuntamiento de Antigua el Centro de Mayores de Antigua en este evento que va a ser el primero que esperemos que tenga cierta continuidad nosotros nos gusta que lo que hacemos siempre tengan una continuidad en el tiempo en la que queremos invitar a todos los mayores de Fuerteventura que vengan a este primer encuentro de mayores que para eso lo hacemos precisamente y nada a ver si tenemos un día bueno y aquí sirve para que la gente que hace tiempo que no se ve se reencuentre todas estas cosas y nada invitarles a que vengan están todos invitados el Ayuntamiento de Antigua hace un esfuerzo y nosotros encantados de colaborar en este evento que como decimos esperemos que tenga una larga continuidad en el tiempo nosotros participamos aquí porque el alcalde nos llamó y nos dijo que estaba que estaba deseando de hacer un encuentro de mayores aquí en el municipio de Antigua nosotros nos pareció muy bien la idea y entonces pues queremos participar con la rondalla y con todo lo que nosotros podamos participar esto que se repita que no se quede en este año solo que se haga más años e invitar a todas las asociaciones de mayores de toda la isla que vengan a participar porque pienso que esto es un encuentro que nos vamos a reunir vamos a vernos gente que lleva mucho tiempo que no nos veamos y en fin y así todos nos quedamos contentos y nos saludamos y nos vemos los más viejos los más viejos que estamos ya unos a otros los más viejos que no nos veamos